Estos son algunos de los amores y shippeos que ha tenido Domelipa. Empezamos con Ralph, con quien hace ya unos añitos estuvo shippeada ya que se la pasaban grabando juntos. Nunca se confirmó nada, pero quizá hubo más que una amistad. Continuamos con Kevlex, con quien tuvo una relación confirmada por varios meses. Sin embargo, pensaban muy distinto y mejor se dijeron adiós. Seguimos con Rod Contreras, que ha sido su relación más polémica, porque parecía que regresaban y volvían a tronar hasta que por fin decidieron cerrar el ciclo. Otro con quien vivió un drama fue Deco, quien hasta le propuso matrimonio, pero por razones que nunca contaron decidieron seguir cada uno por su lado. Cerramos con Pailita, el shippeo más reciente de Dome que al parecer es más real que imaginación, ya que hasta fue a Chile a verlo cantar. Ahora cuéntame tu shippeo favorito de Domelipa. ¿Sabías que Domelipa acaba de revelar que sufrió un trastorno alimenticio? Ya se rumoraba desde hace meses entre sus fans y finalmente decidió hacerlo público, ya que se sintió sumamente juzgada por su cuerpo una vez más. En sus historias de Instagram confesó con lágrimas que el momento más duro de su vida fue este desorden alimenticio que sufrió, del que afortunadamente ya está recuperada, pero que la obligó a ser alimentada con suero. Y es que hace como tres meses, Dominique pesaba mucho menos de su peso ideal a causa de que casi no comía. Y tan solo probar un bocado era algo muy complicado para ella. Y es por ello que en sus historias pidió a sus seguidores que dejaran de hacerle edits comparándola con cómo se veía antes. Pues este tipo de videos fueron los que la llevaron a dejar de comer, ya que no paraban de criticarla. Ahora se siente a gusto como está y quiere que la dejen disfrutarlo. Para nosotros ella siempre ha sido hermosa y nos alegra que ahora esté más cómoda que nunca en su propia piel. Respetemos su cuerpo y el de todos los demás. En este video de Elliot te voy a mostrar algunas de las fotos mejor escondidas del álbum de Domelipa. Uno. Y empezamos con esta épica foto de sus 15 años luciendo un vestido rosa. Domelipa se vería encantada al ponérselo y súper emocionada por la fiesta. Dos. Esta foto seguro le dio mucho cringe a Dome, pues es una piqui infraganti que le tomaron en su graduación donde está haciendo pucheros. Tres. Una foto que Dome seguro recuerda con mucha nostalgia es esta donde tendría aproximadamente 11 años junto a su bro Gabriel. Cuatro. Esta foto de año nuevo con su papá y hermanos es súper tierna y ahí tenía como 12 añitos. Cinco. Dome con moño es todo lo que necesitabas ver para morir de amor y en esta foto se ve súper linda con su papi. Seis. Aquí luce irreconocible y tendría más o menos 10 u 11 años. Se ve que estaba súper feliz con sus hermanos. Siete. Tenemos con esta foto familiar en el cine donde Dome lucía súper cómoda sin saber lo que le esperaba de grande. Ahora cuéntame qué foto te sorprendió más. Estos son 7 amigos súper famosos que tiene Dome Lipa. Uno. Empezamos con Camilo con quien hace poquito grabó unos videos y mostraron que se llevan muy bien. Dos. Seguimos con Mario Bautista que es su amigo de internet y también de la vida real ya que han grabado juntos más de una vez. Tres. Una amistad que nos sorprendió fue la de Dome con Rey. Seguro que era su fan antes de volverse friends. Cuatro. Mau y Ricky se suman a esta lista pues se siguen mutuamente en redes y se comentan. Cinco. Dome sin duda vivió un sueño cuando conoció a Farina en el lounge de TikTok de los Grammy latinos. Desde entonces se siguen y se comentan. Seis. Kevin Roldán es otro cantante que se lleva súper con Dome y es su amigo de Instagram. Siete. Cerramos con los chicos de Piso 21 que la invitaron a aparecer en su video Nadia la controla y también a varios de sus conciertos. Ahora cuéntame si conoces otro amigo famoso de Dome Lipa.